Cracks, llegó la hora de volver a México en acción, esta vez ya pensando en el Mundial. El rival fue Irak. Apenas habían pasado cuatro minutos cuando Gallardo le puso un buen balón a Vega para que anotara el primero. México era muy superior ante un rival que obviamente era muy inferior al trip. Sin embargo, no hubo en el primer tiempo más de nuestra selección. Hasta recién empezando el segundo, cuando Antunas entró y el recién ingresado Funes Mori puso el segundo. Gallardo, que había dado un buen partido, marcó un buen gol para el tercero. Y cuando ya se acababa el partido, penalti para México y Uriel Antuna marcó el 4 por 0 definitivo. En una semana, ya con la lista definitiva, el tri se enfrentará a Suecia en su último amistoso antes del debut. ¿Qué les gustó y qué no de este partido? Cracks, sigamos con el recorrido de México en los Mundiales. Increíblemente, después de tener una gran actuación en México 70, la selección mexicana no clasificó a Alemania 74, por lo que fue hasta Argentina 78 que el tri volvió a un Mundial. Pero lamentablemente firmó una de sus peores actuaciones, perdiendo sus tres partidos ante Túnez, Alemania y Polonia, por lo que tuvo un retroceso y se volvió a quedar en la fase de grupos. En esa ocasión, Argentina ganó su primer título mundial, venciendo a Países Bajos por un marcador de 3 a 1 en tiempos extras, teniendo como gran figura a Mario Alberto Kempes. Triste mundial para el tri, pero en 11 días seguro que Qatar 2022 será mejor. Cracks y sorpresivamente, porque realmente pocos lo esperaban, los Tigres hicieron un anuncio en sus redes. Miguel Herrera dejó de ser su entrenador. El Piojo dirigió tres torneos a los llamados incomparables y no los pudo llevar al título, en un club que desde hace tiempo se ha acostumbrado a pelear por campeonatos. Eso y que la relación se desgastó con la directiva terminaron siendo determinantes. Incluso hay que recordar que al ser eliminados por Pachuca, el Piojo dijo que el plantel felino se estaba haciendo viejo y eso tampoco cayó bien en el equipo. Ahora Tigres se concentrarán en buscar a su nuevo cuerpo técnico, que anunciarán en los próximos días. Por increíble que parezca, a falta de nada para que empiece el Mundial, todavía hay actividad de ligas en Europa. En Grecia, el AEK le ganó 3 por 0 al Creta. Orbelín Pineda, como es costumbre, fue titular y jugó 66 minutos bien jugados, creando tres oportunidades con un disparo al arco y dos duelos ganados. Ritmo no le va a hacer falta al maguito, que juega siempre en Grecia. La decisión ahora la tiene el Tata. El AEK sigue segundo con 28 puntos y todavía le queda un partido antes de Qatar. En Holanda, el Ajax jugó un partido pendiente contra el Vitesse y Edson Álvarez no estuvo por acumulación de tarjetas. Mientras que Jorge Sánchez empezó en la banca y entró al 73. El partido terminó empatado a dos goles, resultado que de poco sirve al Ajax, que se queda segundo en la Eredivise. En España, el Sevilla del Tecatito sufre y sin corona, perdió 2 a 1 contra la Real Sociedad. El equipo del mexicano está empatado en puntos con los de zona de descenso. El Mallorca del Vasco Aguirre sigue sorprendiendo y cada vez se ve mejor. El equipo del mexicano le ganó 1 por 0 en casa al Atlético de Madrid. Cuatro partidos sin perder consecutivos para los vermellones, que ahora son décimo lugar de la liga, a 8 puntos en la zona de descenso. Gran trabajo del entrenador mexicano. Cracks, esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden dejarle su like. Ya saben que aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales y los links de los canales hermanos de Cracks para que siempre estén bien informados. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!